Gracias. Gracias. Y lamentablemente nuestro tiempo por hoy se ha finalizado. Esperamos que lo hayan disfrutado y que quieran acompañarnos en nuestro próximo encuentro, en donde les contaremos muchas, pero muchas cosas más interesantes de nuestra ciudad. Seguiremos recorriendo la ciudad de punta a punta, descubriéndola un poco más, en especial nuestro pasado. Hasta que llegamos, no nos olviden y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.